Hey Sweetie Pie You know me a fit de by your side baby Yeah Te lo digo Yeah yeah Todo con eso Cuando yo te vi Y supe que tu eras Solo para mi Pero no fue así Llegó otra y te perdí Y no me rindo Yo te voy a conseguir Y te me vas, te me vas Te puedes esconder pero no te puedes escapar Y te me vas, te me vas No te sirve de nada porque conmigo tu vas a estar Baby, baby, baby I need you, baby, baby A tu Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti Y solo hablo de ti De noche y de día Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Baby, girl, I want to stay by your side Ey, muñequita, quiero pasarme la vida contigo You're my love, girl Like the time on the beach, you kill the sunshine Yo necesito de tu amor Give me, give me more, baby Make me, make me lose Baby, 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 I need you Baby, baby, I do Y yo también quiero amarte, mujer Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti Y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Amarte, besarte, sentirte junto a mí Baby, amor eterno Quiero vivir contigo, contigo Solo quiero tenerte Abrazándonos, amándonos, quemándonos Oh, 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 oh All I wanna do is be your girl All I wanna do is be your girl And I wanna make part of your world All I wanna do is be your girl And I want you to take me inside your world Baby, baby, baby I need you, baby, baby I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Real record music, strong all over the place Like all time, oh, 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 yeah, yeah Y tu amor quiere salir, nena dime dónde debo ir Sabes que yo también te necesito Now I need you, girl, need me, need you, girl So come along, I need you now, yeah All I need is your love Baby, 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 I need you, baby, baby, I do I do, I do, I really do Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Baby, baby, I need you, baby, I need you, baby, I do Quiero amarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Baby, baby, I need you, 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 baby, I